Hola, mi nombre es Roberto Poglete, aquí estoy sacando fibres porque se ha puesto mala, se ha puesto mala la cosa aquí en Pichilemos, muy malo, con esta pandemia hemos sufrido todo, yo por lo menos, yo siempre fui buzo, toda mi vida, pero un tiempo estuve alejado porque este local que ven acá ustedes, de Empanadas del Diaulito, es mío, pero en verano sí, es bueno, ha sido muy bueno desde que lo puse, pero en invierno nunca he estado como hasta ahora, porque yo abría los puros fines de semana, sábado y domingo, y con eso me daba vuelta, pagaba muchas cosas, todos los gastos de la casa, sobre todo los pozos, que es un disparate, que se están cobrando para acá, yo pago 80 mil pesos por cada desaguar, y eso nadie lo ve, a que ahora tuve que empezar a sacar fibres, porque por lo menos me doy vuelta aquí sacando fibrecitos, entran sus boneditas, y esto me está salvando por el momento, no sé cuánto va a durar esto, realmente me tiene preocupado, asustado, porque la cosa está mala, para todos, hay gente, pero la gente no quiere salir, está asustada, abro local, por ejemplo, mañana abro, y el domingo también, pero vendo 8 empanadas, 10 empanadas con suerte, y eso no alcanza para nada, y como les digo, las empanadas abrimos todos los sábados y domingos y es festivo, y mucha gente lo sabe, y mucha gente que ha comprado las empanadas, me busca y las encuentra, pero ahora ha estado malo, malo, malísimo, malo, muy malo, y yo no tengo dentro de nada más que solamente las empanadas, y ahora que tengo que echar mano a mi mar, que fui toda mi vida, desde chico, fui buzo yo, a que ahora tuve que volver nuevamente al mar.